Vale, cuando veráis. Y dormíamos tan juntos que amanecíamos y a meses liberíamos el tiempo de gratidón. Y en tus dedos yo tocaba mis canciones de los que te quedas de febrero. Y tu pulso tambor y legada en mis sienes y muñecas como diminutas. Patas de cien pies y nos repartíamos los labios y los dientes giran. Y el equipo y el alfabeto las impares. Y en tus dedos yo tocaba mis canciones. 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 Gracias por ver el video